Ahora vamos a hacer el maquillaje permanente de cejas a esta chica. ¿Quieres ver el después? Entonces mira hasta el final. Hola, soy Judith, especialista en los centros de maquillaje permanente número uno en Barcelona, Alas de Mariposa. Hoy está nuestra clienta Eneli que ha venido para hacerse su primer tratamiento de maquillaje permanente. Realizaremos el maquillaje permanente de cejas con la mejor técnica que hay en el mercado, que sería la técnica del nano sombreado. ¿Por qué seleccionamos esta técnica? Porque esta técnica es la que nos va a permitir dar una naturalidad mayor y enfacitar la belleza natural de nuestra clienta. Mira este vídeo hasta el final y así tendrás la oportunidad de ver todo el proceso así como el resultado final. También te diré dónde obtener un vídeo donde aprenderás a pintar tus propias cejas. ¡Empecemos! Hoy junto a mí tenemos a nuestra clienta Eneli que viene para hacerse su primer tratamiento de maquillaje permanente en cejas. El color de pigmento que escogemos para Eneli será un color marrón clarito para que quede muy muy natural. Si deseas saber cómo seleccionamos el pigmento y quieres saber cuál es el más apropiado para ti, mira este vídeo hasta el final. Bueno, realizaremos el maquillaje permanente con la mejor técnica que existe en el mercado actualmente, que sería la técnica de nano sombreado. ¿Por qué elegimos esta técnica? Porque es la técnica que dará un efecto mucho más natural y así podremos enfatizar la belleza natural de nuestra clienta. Empezaremos por el diseño de lo que son las cejas. ¡Gracias! 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 Ahora ya está listo el diseño y vamos a empezar el tratamiento. En este caso hemos cogido un pigmento de tonos claritos simplemente para que quede muy muy natural. Si deseas saber cómo se selecciona un buen pigmento, mira este vídeo y verás cuál es el adecuado para ti. Ahora vamos a preparar el material para poder empezar a hacer el tratamiento del maquillaje permanente. ¡Gracias! 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 Como puedes ver, hemos hecho el maquillaje permanente de cejas y ya puedes ver el resultado, hacer la comparativa. Después de la curación, en unas 3-4 semanas, la intensidad del color disminuirá, irá bajando progresivamente y mostrará un color mucho más natural. Hemos terminado el maquillaje permanente para las cejas de Nelly. La piel de Nelly es una piel mixta. Vemos que el color de las cejas ha cambiado. Pero después del proceso de curación, cambiará un poquito más. Así que todavía es demasiado pronto para sacar valoraciones. También, las cejas se ven un poquito hinchadas ahora. Pero de aquí a un par de horas, la inflamación desaparecerá completamente. ¡Súper! Ha llegado a ver el vídeo hasta el final. Juega nuestro juego de alas de mariposa y dispone el vídeo de cómo aprender a maquillarte las cejas tú misma. Puedes encontrar el enlace aquí arriba. También, suscríbete a nuestro canal de Instagram, donde encontrarás muchísimos trabajos con las diferentes técnicas con las que podemos trabajar. Nuestro Instagram tiene mucha información útil que no encontrarás en YouTube o en otras vías. Así que te esperamos en nuestro centro de alas de mariposa y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!